Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Collado, soy músico y compositor de aquí, el departamento de Maldonado. Hace 27 años que me dedico a la música, soy vocalista de la banda Fernandina Vientos de Libertad. Paso por aquí para contarles un poquito de mi nuevo lanzamiento musical después de siete años de haber sacado mi último trabajo como solista terrenal, que pueden escucharlo si quieren en todas las plataformas, ya está en Spotify y también en YouTube. Bueno, contarles que voy a lanzar mi nueva canción que lleva como nombre Tacuarembó. Así que bueno, por eso me dirijo a ustedes hoy, para mandarles un saludo enorme a toda la gente de Tacuarembó, a toda la gente linda allí, de ese departamento. Y bueno, comentarles que dentro de muy poquito tiempo van a poder disfrutar de esa canción en todas las plataformas. Y bueno, mandarles un abrazo enorme y bien apretado desde aquí, desde Maldonado. Y nada, espero que sea de su grado esta nueva canción que lleva como nombre justamente Tacuarembó. Un beso enorme y saludos desde aquí. Que pasen bien. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez que pienso en encontrarte, tu cara entre la gente busco yo, unido al sol que cae por en la tarde. Ruta larga hasta Tacuarembó. No puedo olvidarte, no te puedo dejar de amar, si eres tú mi vida. Quisiera dejar de pensar en tu hermosa risa. Sé muy bien que te aburres, de escucharme, de escucharme. Hablando de lo mismo dices tú. No perdí la memoria, rebrochaste. En este juego siempre pierdo yo, no puedo olvidarte, no te puedo dejar de amar. Si eres tú mi vida, quisiera dejar de pensar en tu hermosa risa. No te puedo dejar de amar, no te puedo dejar de amar. Si eres tú mi vida.